¿Qué tal Fernanda? María, ¿y por qué vas al evento? ¿Pues qué? ¿No tienes que trabajar en Cibanco? Me dijo, Fer, lo que pasa es que yo tuve cáncer de mama y me quedé, José María, petrificada. Yo no había conocido, eso te lo quiero decir, yo no había conocido de manera tan cercana a un hombre con cáncer de mama y sentí un golpe en el estómago diciendo, no lo deseo para las mujeres, no lo deseo para los hombres, no deseo que siga muriendo gente de cáncer de mama porque se puede prevenir. Entonces, cuando yo te digo a ti cáncer de mama, que normalmente sería una cuestión femenina por estadística, 6 mil mujeres al año mueren contra 60 hombres, desgraciadamente que también mueren de cáncer de mama. ¿Qué piensas? ¿Qué te viene a la mente, José María Bolio? Hola, Fer, con muchísimo gusto de estar aquí, muy emocionado y conmovido por este gran evento en el que estamos participando. Lo primero que me viene a la mente es que soy una persona muy afortunada, que Dios me quiere mucho porque tengo la posibilidad de estar hoy aquí platicándote lo que me pasó hace 3 años. Y he sido consciente de todas aquellas personas, en mi caso incluso muy cercanas, mi mamá murió hace un año y meses de cáncer y mi papá le dio cáncer un poquito después. Entonces, de mi familia, que somos 6, 3 hemos tenido cáncer, 2 lo pudimos vencer y mi mamá no. En distintas partes del cuerpo. El mío, efectivamente, que es muy raro, fue cáncer de mama, que para mí fue una sorpresa enorme. Así como tú, que no conoces a nadie, yo hoy no conozco a nadie más. Y lo que empieza uno a leer, que ahorita lo mencionabas, es, pues esto da en un porcentaje muy pequeño de hombres, pero además en hombres mayores de 60 o de 70 años. Ahorita mencionabas a Roberto, pues a mí me lo detectaron a los 38 años, siendo una persona que, como Roberto hace mucho ejercicio, de la noche a la mañana, me veo, porque ni siquiera me la sentí, yo no era consciente de que había que revisarse. Y yo, viéndome al espejo, terminando de bañarme en la mañana, me noto una bolita en mi pecho izquierdo. Y créeme, dije, pues, ¿qué es esto? Perdón, ¿es tan grande para notarla o es tan abultada para notarla? O sea, ¿qué te hace notarla? En mi caso sí era visible. Era, imagínate una canica hacia afuera, que no estaba la noche anterior. O sea, era muy visible, Fer. Y yo me dormí la noche anterior, no la había visto, y al día siguiente sí. La explicación que me dieron, yo hago mucho ejercicio y lo hago muy temprano por la mañana. Y yo creo que al hacer ejercicio, que hice muchas lagartijas y movimientos en mi pecho, se ha de haber botado. Y entonces veo esa bolita, pues la toco y digo, ¿qué es esto? Y fui inmediatamente, como lo acabas de recomendar a la gente, lo primero que hice fue escribirle a un médico quien me dijo, ven ahorita al hospital a que te revise. Fui, me revisó, me tocó, y él ahí me dijo, oye, pues yo creo que no es nada, pero vamos a revisarlo, pues es el procedimiento. Me revisan, me hacen un ultrasonido, me hacen una mastografía. Debo confesar que cuando me dicen, te vamos a hacer una mastografía, inmediatamente siento un cortocircuito porque lo asocio con un... ¿Con los senos de una mujer? Claro, definitivamente. Y, pero bueno, pues esto es lo que me está diciendo un médico, además, un médico a quien le tengo toda mi confianza. Lo hago, y un rato después me dice, oye, hay que operar. No creo que sea nada malo, y te sugiero que yo no sea quien te opere. Él es un cirujano sumamente calificado, pero me dio el mejor consejo que me pudo dar un médico. Fue totalmente profesional. Y me dijo, en el remoto caso de que esto que te vamos a quitar fuera maligno, el especialista en quitártelo es un oncólogo, no yo. Y eso fue determinante en mi caso. Se me refirió con un oncólogo cirujano, fui con él. Yo en este momento no era ni remotamente consciente de lo que venía. Me programan mi cirugía, y para que me entiendas, yo estaba tan tranquilo de mi cirugía, a mi familia la tenía yo tan tranquila, porque les avisé esa mañana que me iba a operar. Que me fui en Uber al hospital porque sabía que no iba a poder manejar. Porque era una cirugía ambulatoria. Llegué al hospital, entré solito, me pasan al quirófano, digo, buenas noches, me ponen mi anestesia, despierto en recuperación, y me sentía adolorido, pero pues, me habían quitado una bolita, me habían operado. Llego a mi cuarto, y para mi sorpresa, llega mi familia. Que yo no los esperaba ahí. Entra mi familia, entra el oncólogo, y me da la noticia, en el momento en el que entró, y me dice, José María, retiré la bolita que tenías, la bolita era un tumor, era un tumor maligno, era un tumor de cáncer de mama. Yo, así, frío, 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 y dije, oiga doctor, ¿y qué sigue? Me dice, pues tenemos que estudiarla, para ver qué sigue. Me revisaron, como es procedimiento, si no había ya células de cáncer, fuera del pecho, afortunadamente no, se manda a revisar, se le hace un estudio molecular al tumor, y se determina que era de grado muy alto de malignidad. Entonces, el tratamiento que se me manda, es quimioterapia. Entenderás que cuando te hablan de quimioterapia, pues, dices, esto es un tratamiento muy agresivo, es un tratamiento en donde tenemos imágenes o testimonios, pues, que desgasta de manera muy importante física y emocionalmente a los pacientes. ¿Ha cambiado? ¿Ha mejorado? Sí. ¿Ha evolucionado la forma, ha evolucionado la forma en la que la quimioterapia es aplicada? Sin duda. ¿Y los efectos secundarios? Y especialmente porque al estudiar los tumores con estudios que se han desarrollado, en el caso de cáncer de mama, yo hice un estudio que se llama MamaPrint, que lo que te da es exactamente el tratamiento de quimioterapia que necesitas. Y a mí se me administró el tratamiento exacto. Fueron 16 sesiones de quimioterapia. Aquí tengo una anécdota que si me dejas compartirte. El médico que me manda las quimioterapias me dice, ¿está tu calendario? Son 16, son así. Y le digo, oiga doctor, ¿puedo hacer ejercicio? Y me dice, ¿por qué lo quieres saber? Le digo, porque yo todos los días hago ejercicio a las 6 de la mañana. Y riguroso. Y no quiero dejarlo. Y me dice, haz ejercicio el que tú quieras. Le digo, oiga doctor, ¿y puedo correr un maratón? Me dice, pues no creo que lo termines. Le digo, es que entre mi semana de la quimioterapia 13 y 14, estoy inscrito a un maratón. Y me dijo, no, no vayas, no lo vas a terminar. Y ahí le dije, doctor, le voy a traer mi medalla de que termine ese maratón, aún con la quimioterapia. Yo tuve una quimioterapia el jueves primero de octubre, que fue mi cumpleaños. Estaba ahí festejando en el centro de cáncer con la gente que me administraba la quimioterapia y con mi mamá, que me acompañó a todas. Viajé al día siguiente, corrí mi maratón, no caminé un solo paso, traían mi playera que yo era paciente de cáncer, más de 200 corredores me felicitaban de que cómo era posible. Yo estaba por supuesto pelón, débil, pero corrí, terminé el maratón, tengo mi foto, llegando a la meta, es de mis mejores momentos en mi vida. Regresé a México el domingo, fui a ver al doctor a mi siguiente quimioterapia, dos días después, y le llevé mi medalla. Le dije, no que no. Entonces, sí, la quimioterapia es dura, Fer, pero es más dura la voluntad, es más dura las ganas, y es más duro tener un buen sistema de soporte en tu familia, en tus amigos, en tus colegas, en la gente que te rodea, a la que ves todos los días, a quien cuando te ven, que te despiertas, cuando te ven, que al día siguiente de tu quimioterapia estás haciendo lagartijas como loco, empiezas a generar cosas buenas en la gente, y eso te da todas las pilas para seguir adelante. José María, gracias por estar aquí, gracias José María Bolio, vamos a una pausa, regresamos contigo a despedirnos, y a darle la bienvenida a otros especialistas, y lo que me hace es pensar, José María, es, sí es probable que si vamos a una de estas exploraciones, o a una mastografía, nos puedan decir, tienes cáncer de mama, pero decírtelo a tiempo, y no decírtelo a tiempo, es lo que hoy estamos discutiendo, es lo que hoy estamos planteando, no estamos planteando otra cosa, si mueren seis mil mujeres en México, y sesenta hombres, ¿cómo nos puede caer el veinte de esto? Sí, si nos hacemos, porque yo conozco gente que dice, no, ¿para qué voy? no me vayan a encontrar algo, no, bueno, ruega que te encuentren algo a tiempo, porque si no, pues caerás desplomada, muerta, si bien te va, si bien te va, caes desplomada y muerta, pero no arrasas con una familia, que insisto, supuestamente, tú quieres, tú proteges, tú cuidas, pero ¿por qué los cuidas a ellos y no te cuidas a ti? ¿no te has dado cuenta de la importancia que tienes para esa familia? es un doble discurso, hoy no les voy a caer muy bien, pero es un doble discurso, decir, sí, yo atiendo los dientes de fulano, la diabetes de sultano, yo les recuerdo su pastillita, pero yo no me voy a hacer una mastografía, aguas, eso es fallarte a ti misma, qué curioso que no le fallas a los demás, pero si te fallas a ti misma, aguas, a mí me parece es un foco rojo, es como si José María Bolio, si hubiera visto esa bolita, al lado del pezón, frente al espejo, una canica, y dice, no importa, pues voy a trabajar, a ver qué día vuelvo, y tengo oportunidad, pues de irme a checar con un doctor, a ver de qué se trata esto, sin duda, tenerlo detectado a tiempo, claro, hace toda la diferencia, José María Bolio, que es nuestro testimonio, el día de hoy, representando, a hombres que padecen cáncer de mama, algunos que no lo saben, otros que, no lo van a padecer, y qué bueno, pero, José María, hoy es la voz de muchos, para recordarnos que esto existe, y es real, y que cuando hablamos cáncer, y decimos cáncer de mama, pues pensamos siempre, en los senos de una mujer, pero se llama mama, porque atrás de esos senos, de la voluptuosidad, de nuestros senos, hay una mama, y esa mama, la tienen ustedes también, señores, entonces, pues, pues es lo mismo, pues, estamos, estamos en las mismas circunstancias, ¿qué le dirías, José María, a la gente que hoy, es testigo, de tu testimonio, frente, a un hombre con cáncer de mama, en México? Mira, yo creo que, lo más importante, es no darse por vencido, si hoy, nos detectan, cualquier tipo de cáncer, y en particular, porque hoy hablamos de cáncer de mama, el tratamiento, es, fuerte, los días, posteriores al tratamiento, son, muy difíciles, pero, se puede salir adelante, Fer, siempre hay que levantarse, en la mañana, a luchar, por ser un buen ejemplo, a los demás, la esperanza, es lo último, que debemos de perder, cualquier paciente, de cáncer, aún, cuando, sabemos, estadísticamente, que dos, de cada tres, adultos, en esta generación, serán, una enfermedad, crónico, degenerativa, te decía, ahorita, simplemente, la estadística, en mi familia, 50% de la familia, ya tuvo alguna manifestación de cáncer, pero, la estadística, que también es buena, dos, de los tres, sobrevivimos, y estamos hoy, pues, tocando vidas, con la gente, que nos rodea, con nuestra familia, con nuestros amigos, es muy importante, estar rodeado, de gente, que saque, lo mejor, de ti, para luchar, y salir adelante. Gracias, gracias, José María Bolio, por estar con nosotros, ahorita, me quedé pensando, y ayer, le entregué, los estudios, la familia, paterna, de mi familia, es decir, de mis hijos, la mayor parte, de las mujeres, han muerto, de cáncer de mamá, y mi hija, me dijo, hace poco, oye mamá, habrá algún estudio, para saber, si yo voy a tener, cáncer de mamá, como muchas, de las mujeres, de, de, de la familia, le dije, sí, a tu adorada abuela, logramos hacerle, un estudio, para ver, cómo estaba, la genética, y en función, de eso, ver, cómo estaba, su, su descendencia, aquí está el estudio, les quiero decir, que ella tiene 14 años, y ayer, le dije, aquí está el estudio, toma, lo abrimos, no le entendimos nada, evidentemente, eran rayitas, bolitas, valores, que nosotros, no somos genetistas, pero, así como tenemos, una cita, para ir al cine, o para tomarnos, un cafecito, vamos a tener, una cita pronto, para ir con, una genetista, seguramente, con Aispuru, con ella será, en el hospital, Ángeles, que tenemos, la bendición, de conocerla, Ángeles del Pedregal, a la doctora, Aispuru, para que nos lea, pues, de qué se trata eso, en el caso, de que sí, ah, no, pues, haremos, todo lo que nos quede, juntas, para encaminarnos, al, 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 a la salud, así como vamos a leer, su genética, pues, también yo tendré, que hacerme la propia, no, y, si mi masografía, fue hace ocho meses, pues, me la tendré, que volver a repetir, esto, porque, mi hija, y yo, tenemos que tener, un evento, juntas, en este sentido, sin duda, tenemos que convertir, estas oportunidades, Fer, en, buenos momentos, que al final, nos recuerden, la importancia, de la familia, esto que vas a hacer, con tu hija, yo, en mi caso, lo pude hacer, con mi mamá, con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijos, y nos unió, muchísimo, nos hizo más conscientes, de, lo, que tenemos que llevar, una buena vida, que tenemos que comer bien, que tenemos que hacer ejercicio, que, o sea, hay que vivir, con moderación, y hay que, pues, hacer cosas, por los demás, porque haciendo el bien, se nos regresa, también, el bien, incluso, poniéndonos, un buen médico, poniéndonos, un buen tratamiento, en el momento adecuado. Gracias, José María Golio, me quedé pensando, que por aquí anda mi hijo, y él nos tendrá que acompañar, así de sencillo. Gracias, y él nos quedó, y él nos quedó, Gracias por ver el video.